CNN Radio, siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, son las 10 de la mañana y 52 minutos. Ayer conversábamos con Mauro, que fue a buscar a los fiscales, porque seguimos interesados en saber qué pasó con aquellas cajas que se descubrieron en la casa de Cantero cuando lo allanaron y después lo metieron preso. Porque además había habido una manifestación el lunes, si no recuerdo mal, o martes, de la organización que era la que manejaba las cajas, diciendo que quería que le devuelvan las cajas. Nosotros le preguntamos a esa señora que se quejaba tanto, ¿cuál era la explicación para que las cajas hayan aparecido en la casa de Cantero? No, 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 no lo explico, no lo explico. Le comentaba la fiscal Origot a Mauro que eran 137 cajas las que estaban en la casa de Cantero, que la organización no tenía la menor trazabilidad de dónde iban a parar las cajas, que manejaba 10 comedores, y que era casi confirmado que lo usaban para chantajear a la gente que sí lo necesita, que sí necesita la comida, para llevarlas a las manifestaciones y a los piquetes y a todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros recordamos rápido que el concejal Miguel Ángel T. Sándorí había hecho un pedido de informe, diciendo, che, un poco todo esto, ¿no? No todo esto último, sino todo lo primero que se supo decir. Así que bueno, lo llamamos. Vamos a conversar con Miguel ahora para ver si le han respondido. ¿Qué tal Miguel? Marcelo Fernández, buen día. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Gusto saludarte. Igualmente. No, no, en realidad no recibimos respuesta todavía. Es decir, no recibimos respuesta del pedido de informe, ni tampoco el Secretario de Desarrollo Social se presentó ante la comisión respectiva para poder explicar realmente qué pasó, bueno, o la posición del Departamento Ejecutivo de lo que sucedió. Esto que parece una retórica que te estoy hablando, Marcelo, es la realidad. Es decir, no hay respuesta. No solamente de esto no hay respuesta. No hay respuesta directamente. La gente no conoce, de parte de los funcionarios, de parte de los directivos, lo que pasa. Y eso ya nos preocupa evidentemente porque la gestión queda minimizada ante esa falta de respuesta. Vos sabés que ayer, un poco por esto y por otras cosas más, que lo del incendio tampoco se sabe mucho, y hay algunas otras cosas que tampoco se terminan, lo de la dirección de tránsito tampoco se sabe mucho, estamos sacando deducciones, pero esta parece una ciudad de zombies en definitiva, porque pasan un montón de cosas todos los días, y después nadie las explica, nadie pregunta, nadie, o muy poco, bueno, en tu caso sí, porque has hecho un pedido de informe inmediatamente, pero, digo, son muy poquitos los que se siguen preguntando el motivo por el cual pasan algunas cosas que parecen graves, ¿no? No, no, por supuesto, Marcelo, pero aparte lo que nosotros hablábamos ayer, inclusive con otros concejales, charlando sobre los temas actuales y los que nos preocupan, porque el tema de la derivación de las cajas del lugar que fue allanado y el descubrimiento de esas cajas, y después el reclamo de la gente del Seibo el otro día, que fue el lunes, lo concreto es esto, yo no le puedo dar aval, es decir, escucho a ellos, los entiendo, es la postura, y no escucho la respuesta oficial, es decir, necesitamos una respuesta, porque si no nos quedamos siempre en las elucubraciones, y nos quedamos en las fantasías que uno puede construir, bueno, nosotros, en mi caso, cuando era periodista, yo siempre decía lo mismo, ¿no? Tengo lugar a hacer especulaciones y a hacer fantasías porque nadie me responde, entonces puedo creer tal cosa, puedo creer que pasa tal cosa, y ¿sabes qué es lo más doloroso? Que acá, si hay chicos que no comen o que no reciben su oración diaria, estamos deconstruyendo un país que ya de por sí se está cayendo a pedazos. Ayer, por ejemplo, discutíamos la necesidad que tiene el gobierno provincial de aplicar la ley en cuanto a los comedores escolares y a la dieta alimentaria que se le da a los chicos o la famosa contribución que tienen que recibir los chicos de las escuelas, que fíjate vos, Marcelo, que en el año 2019 llegaba a 47 pesos por chico el almuerzo, y hoy, a tres años y medio vista, de aquellos 47 pesos, se ha elevado a 84 pesos cuando la cifra por el INDEC tendría que haberse triplicado porque hubo un 200% de inflación en tres años. Entonces nosotros lo que pedimos es ¿por qué no se aplica la ley? Sí. Y nadie responde, eso es lo más traumático. No responden y encima se enojan los representantes del gobierno provincial porque preguntamos esto. Entonces, la gente es la que no recibe respuesta, porque si yo no recibo respuesta, sigo preguntando, sigo requiriendo, pero lo más doloroso es que los chicos no comen. Sí, hay dos cosas sobre esto que vos estás planteando. Ayer nosotros nos preguntábamos si te habrían respondido. Vos no estás confirmando que no. Nosotros recordábamos ayer entonces que siendo concejal Germana Figueroa Casas preguntó cómo había sido que se habían comprado tantos pan dulces y tanta, no me acuerdo qué otra cosa. Esto fue hace no sé cuántos años. Nadie le contestó nunca y ahora volvieron a comprar. Creo que el año pasado, no sé si bien, mal o no. Ahora, ¿qué herramienta tiene un concejal cuando pregunta algo y no le contestan por cuatro años? ¿Qué hay que hacer? Hay que decir, bueno, ya está, lo archivo, no me preocupo más. Está mal eso, no sé, hay algo que no está funcionando bien. Porque vos podés demorarte una semana, quince días, si es muy complejo, podés pedir más tiempo. Pero pasan los años y no se contestan los pedidos de informe. ¿Para qué sirve esa herramienta? Bueno, en realidad, yo te tengo que decir con los pocos meses que tengo en el Consejo que no está sirviendo para nada. Para nada, claro. Porque, a ver, Marcelo, otra cosa nosotros no podemos hacer. Es decir, nosotros no podemos establecer leyes, no podemos meternos en el manejo, por ejemplo, de la ley de seguridad o de lo que tiene que hacer el Ejecutivo como para poder llegar a un control más efectivo de lo que pasa en la ciudad a través de la inseguridad manifiesta y del narcotráfico que nos rodea. Ahora, más que esto, yo como concejal, lamentablemente, no puedo hacer. No, claro. Reclamar, presentar el pedido de informe, pedir que aparezcan los funcionarios. Ahora, si el pedido de informe no aparece, si los funcionarios no aparecen, ¿a quién le duele? Además, a la gente, no a nosotros, que somos los concejales que estamos ahí viviendo todos los días esto. Y nosotros tenemos la obligación de seguir pidiendo. Si yo no voy a descansar, voy a pedir y voy a peticionar y voy a exigir y bueno, y ahí quedará. No tengo otro argumento, Marcelo. Claro, lógico, sí, te entiendo. O no tenemos, para englobar a los que pedimos esto. Sí, sí, te entiendo perfectamente. ¿Vos sabés que en algunos casos yo creo, en otros no tengo ni idea, pero en algunos casos yo creo que, por ejemplo, el caso de la municipalidad con relación a la dirección de tránsito, creo que está haciendo las cosas bien, pero ¿por qué no lo cuenta? Es decir, si encontró gente que usaba mal las cajas por ineptitud o por corrupción, ¿por qué no habla? ¿Por qué no lo explica? ¿Por qué no busca un responsable? ¿Por qué no lo separa? No, no habla nada. Yo creo que es por miedo al sindicato en ese caso, pero está mal eso, porque la gente le va a apoyar. Bueno, por supuesto que sí, porque la gente está esperando una respuesta de su directivo, una presencia mucho más activa, no está esperando un comentario, porque para los comentarios están ustedes los periodistas para comentar y para requerir y para polemizar y para pedir explicaciones, pero los funcionarios y los que manejan realmente la posibilidad de decirlo, lo tienen que explicar y lo tienen que decir, porque el argumento tiene que ser expuesto, después quedará en la gente de la ciudad examinar qué dijo su funcionario y bueno, requerirle esta información, porque si no, estamos en un estado de cosas que es realmente detonante de cosas, por supuesto, mucho más peligrosas y está pasando y va a seguir pasando y ni hablar de lo que pasa a nivel provincial con respecto a la seguridad. Mira, el gobernador Perotti tiene a su mando 17.000 policías, 17.000 policías y no se da cuenta él que lo que pasa en nuestra ciudad de Rosario cuando se producen las balaceras, los policías llegan tarde, mal y nunca, como el correcamino con el coyote y que siempre aparece un policía implicado o alguno vinculado a la policía implicado en este tipo de cosas. No se dan cuenta hasta cuándo. Van a esperar sentados lo que sucede acá y decir que se sacaron fotos con los gendarmes que vinieron o con los jueces que vienen a dinamizar no sé qué porque hasta ahora no han dinamizado absolutamente nada. Es una responsabilidad muy grande que no están cumpliendo. No, claro. Y nosotros en el medio de esta tormenta en Rosario realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Miguel, te vamos a seguir llamando a ver si en algún momento te contestan. Yo te llamo si me pasan el informe creeme que te llamo primero y te digo llegó el informe Marcelo lo leemos juntos. Dale, perfecto. Te mando un abrazo y gracias. Muchas gracias a vos. Buen día. Hasta luego. Adiós. Miguel Ángel Tesandori es concejal de Rosario hizo un pedido de informe sobre un tema que a nosotros también nos preocupa. No tenemos información nosotros o vamos consiguiéndola de a poco como Mauro ayer con la fiscal Origot al concejal Tesandori no le han contestado nada todavía. Como no le contestaron nada a la concejal Germana Figueroa Casas en intendencia de la señora Mónica Fein cuando preguntó aquel consumo de pan dulce que era parecía a todas luces exagerado y y y denotaba alguna posibilidad de irregularidad hablo de posibilidad soy cuidadoso porque nunca contestaron nada nunca dieron una explicación pero parecía bastante sospechoso aquello bueno ya pasaron varios años nunca se le dio ninguna explicación se le dio que no se le dio Gracias por ver el video.